Gracias por ver el video Bueno, bueno, nosotros vamos a ver un sitio muy bonito, bonito, difícil de verlo, pero vamos a ver una directora, que ya está esperado, que tiene que conocer, no me he comentado que esta noche, que estamos preparando ya todo el mar, que es un precioso, un teléfono, de todo el consuelo de Francia, el consuelo de Francia, hay gente muy importante de la vida de Ángel, y entre el mar, todos ustedes están esperando la tuya, sobre todo el llegado del título de Cannes, y además con esta pausa que tiene con tu espectáculo, King Van Poe, pues creo que todos están deseando ver a Michael Jackson bailar el músico y el músico. Ya va, he estado informado y espero empezar esta lucha de la altura, de lo que podría ser acercar a ellos un poquito la esencia de Michael Jackson, que es una de esas situaciones soñando, y una de las gracias, espero que sea el final. Bueno, nos vamos con la briga, que hay de todo este programa y la chula de Pancho, ¿vale? Gracias. 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 La ciudad de Guadalupe vamos a un palacete muy bonito, una casa antigua donde se come muy bien típico, típico, los arcos y tal ¿A ti te gusta la comida política? a mí me gusta todo no tengo ningún problema además curiosamente la comida marroquí, turca para definir la comida general exótica mexicana o sea, la comida exótica, probar cosas nuevas para ti es estupendo pues mira, Mahabha se llama para Mahabha ¿Cómo? Mahabha Pala señores, bienvenidos a Mahabha Pala Muchas gracias ¿Sí? Es así Es tío, mira qué pausa mira qué preciosidad El sitio que era Hola, hola El Pintito El Pinto 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 Y traemos a uno de los mejores sitios de traje Es un palacio de cuantos años ¿Qué te parece? 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 ¿Qué te parece?